Habitantes de países como Argentina, Chile, Bolivia y Perú fueron espectadores del eclipse solar de este martes 2 de julio a partir de las 16.38 horas. La alineación exacta de los tres cuerpos en el espacio se conjugó en un mismo punto en el Océano Pacífico, por lo que la sombra lunar ingresó a Sudamérica a las 15.22 horas. En tanto que el eclipse total comenzó en La Serena, Chile, a las 16.38 horas tiempo local y finalizó cerca de Chascomús, Argentina, a las 16.44 horas. El eclipse solar recorrió 122 kilómetros de las cordilleras andinas y se pudo apreciar a plenitud en Chile y Argentina, en tanto que de forma parcial en nueve naciones más. De acuerdo con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, NASA por sus siglas en inglés, este fenómeno ocurre cada 18 meses, por lo que el próximo eclipse total de sol se prevé sea para el próximo 14 de diciembre de 2020. Notimex.